La puesta en escena del espectáculo se basa en descubrir lo oculto, lo que ha permanecido oculto a través del tiempo y trabajar sobre una figura velada que se revela en el presente y trabajar a través de los materiales desde el mármol al velo y al papiro. Me interesa mucho físicamente lo que ha pasado con la poesía de Safo, que se ha destruido los papiros y se conservan solamente algunos fragmentos y la puesta en escena habla de esto, de la esencialización a través de la plástica escénica. Lo que sabemos de Safo ahora mismo es realmente una poeta que leemos, pero en su momento no se la leía, sino que se la escuchaba. Es poesía lírica, realmente son canciones, lo que hoy conocemos como canciones. Se tocaba con una lira. Ella además en su haber también tiene la invención de un instrumento parecido a la lira, del tono mixolidio, también del plectro, que es un instrumento para tocar la lira y que suene más alto. Lo cual quiere decir que su música, sus canciones, se recreaban para grandes audiencias con un coro femenino y llegó a ser tan potente en la antigüedad que su cara estaba impresa en monedas. Así que hay mucho de ella que realmente no sabemos. A lo largo de los siglos su figura ha ido sufriendo una serie de transformaciones que revelan en realidad cuál es el espíritu de las décadas en las que se la ha ido estudiando y así ha ido cambiando su figura. Pero realmente es un enigma, es un enigma. Lo que sabemos es que la poesía personal, esa poesía erótica que dio lugar al término lesbianismo en su momento, pues tuvo tantísima potencia que su influencia se extendió a lo largo de los siglos, incluso resistió la destrucción que sufrió con el cristianismo. Ahora mismo vivimos en una época maravillosa para recrearla, para reinventarla y para recuperar su legado. Y mi propuesta ha sido devolver su poesía a su formato original, que era el musical, es decir, devolver a Safo a la música popular. Safo dijo en uno de sus versos algo así como, te aseguro que alguien se acordará de nosotras. Ella siempre da tremenda importancia a la fama, a que perdure el nombre, que eso también es algo muy de poeta, de la antigüedad. Nosotras con esta obra creo que le damos la razón, ¿no? Todavía nos acordamos de ella y de hecho queremos saber más de ella, descubrir más de ella. Queremos que haya nuevos hallazgos y queremos que nuestra obra forme parte de ese reencuentro con ella, aunque sea en forma de fantasma teatral. Sí, esto parte, y para mí el privilegio de poder estar dirigiendo esta propuesta, es trabajar con estas dos grandes mujeres, ¿no? Con la obra, con el texto escrito de María Jolguera y el texto escrito y musicado de Cristina Rosén Vigeno. Y cómo ella dialoga en sus canciones con la poesía sáfica. Y con estos ingredientes poder construir un cuadro, un friso, como si viéramos a las musas o como si las cariátides del teatro romano cobraran vida y empezaran a danzar y a festejar. ¡Gracias por ver el video!